bienvenidos nuevamente a papelones por el cual donde te traigo noticias 365 días 24 horas anoche se produce la tercera usted sabe que usted vio el título del 2024 en puerto rico y estamos solamente en el mes de febrero vamos en 3 de febrero si estamos día 13 de febrero ya se produce esta tercera ya usted sabe que frente a un negocio en toda baja en el barrio campanilla vamos a ver lo que tiene que decir por aquí un poco de reportaje para después ampliarles en lo sucedido nos encontramos en esta escena que aún continúa siendo investigada por las autoridades estamos hablando de la tercera de lo que va de año aquí en el municipio de toda baja precisamente nos encontramos en un establecimiento que todo apunta a que uno de las personas que puede ser los propietarios estamos hablando del ex alcalde del municipio de cataño y ya aquí conocemos de que por lo menos hubo una de las personas heridas que se trata del hermano del ex alcalde de cataño félix el cano nos encontramos ahí como usted puede ver fueron se alertó al 911 una de las personas heridas pues es el hermano del ex alcalde de cataño el cano delgado félix en el cual esto este negocio se dice que era propiedad del ex alcalde pero ya cambió de dueño porque lo vendió y mire esto fue a través de unas llamadas al 911 alertaron a las autoridades sobre este suceso ahí en ese negocio y dos mujeres y dos hombres fueron ya como uno dice confirmados que ya no están en esta tierra lunes en toda baja y mire los hechos se reportan a eso de las 10 y 3 de la noche frente al negocio la casita del árbol en el barrio campanilla donde cinco personas también resultaron heridas había una actividad que se estaba desarrollando en ese lugar había varias personas disfrutando de la actividad cuando pasa un vehículo frente al negocio y se detiene dijo el inspector robert aramos del c y c de bayamón agregó que de ahí comienzan a a zumbar de forma indiscriminada logrando alcanzar a varias de las personas estaban en el lugar en el lugar pues ahí resultó uno de ellos este pues ahí quedó y tres que quedaron en el hospital así que esta es lo que están diciendo y el comisionado auxiliar de investigaciones criminales el coronel roberto rivera dijo que uno de los que ya no están entre nosotros fue identificado como sabía el matos rivera alias maco de 35 años y ellos entienden que el ataque iba dirigido a él al capo dan el de nombre sabiel que apodan maco y tiene el récord criminal y que era parece que el objetivo en esa en esa lamentable escena que sucedió en el día de ayer a eso de las cinco y media de la madrugada de hoy marta en la información apuntaba a que había cinco personas que permanecían en estado crítico de ese total tres son mujeres y dos son hombres de acuerdo con la información preliminar los individuos los pistoleros habrían atacado desde un vehículo que ha sido de estricto coma como una suv pequeña que sería la risa dorada pero las personas que vieron no pudieron precisarlo debido a que el área estaba un poco oscura y en la escena se levantaron sobre 70 casquillos de balas de diferentes calibres compatibles con armas largas y cortas así que esto es lo que está pasando en esta situación y que merece enteró en ah 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 ah